Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Diarna siempre contigo, el diario de Diarna está aquí. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al diario y gracias por acompañarnos. Hoy empezamos como siempre consumiendo una muy buena fruta que es el mango, que tiene mucho magnesio, vitamina C, que además es una fruta que tiene muchos minerales, que es deliciosa y que la debemos incluir en nuestra alimentación, por lo menos dos, tres, cuatro veces a la semana. Hoy estamos con Carolina Betancourt, ella es coach astrológica, ahorita nos cuenta esta maravillosa combinación que me ha llamado mucho la atención, estábamos hablando antes de empezar la grabación del programa y la astrología es una ciencia y el coaching es entrenamiento de vida, entonces al unir estas dos disciplinas imagínense los resultados tan lindos que se obtienen para descubrir la misión de vida, para cerrar ciclos, para hacer una cantidad de cosas bonitas o magia como me gusta llamarla en nuestra vida. Bienvenida a esta familia diario de Diarna, a partir de hoy ya tenemos mucho que compartir y qué bueno que estés aquí. Muchas gracias Diana por la invitación, por permitirme estar en este espacio, acompañándolos por permitirme crecer juntos y entre todos aportar esa información, ese conocimiento que es el propósito de la vida de todos que es transformar. Esa es la misión que definitivamente tenemos en la vida, así que Carolina empecemos a contar qué es el coaching astrológico y por qué es una herramienta que ahorita nos ayuda tanto a mejorar cada aspecto de la vida. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época y es por eso que es imprescindible conocer qué recursos internos tienes y cómo gerenciarlos. No sé si te ha pasado, yo creo que a muchos nos ha pasado en la vida que nos hemos preguntado a qué vine, cuál es ese propósito y estadísticamente en el mundo el día de infartos en las estadísticas más elevadas es el domingo, porque viene el síndrome del día lunes y es cuando las personas dicen mañana me toca ir a un sitio que no quiero, porque claramente no está motivado si le toca y porque le genera tanto nivel de estrés que efectivamente tiene una somatización. Eso pasa cuando no hemos encontrado eso que estás diciendo, que es ese propósito, esa misión y eso a lo que vinimos. Cada persona, cada ser humano cuando nace, cuando nacemos venimos con una potencialidad pura, con una capacidad de lograrlo y de hacerlo todo. Cuando vamos creciendo, debido a patrones o arquetipos o moldes como de amor que hemos encontrado, como nos toca relacionarnos en nuestra familia con las personas que nos cuidaron, papá, mamá, vamos adquiriendo ciertos arquetipos o desarrollando ciertas formas de relacionarnos que más adelante en la vida nos condicionan para ser las personas que somos o para transformarnos en diferentes procesos. ¿Qué nos permite la astrología? Varias cosas, primero conocer ese potencial, esa capacidad infinita que tenemos, dónde están esos mayores recursos, cuáles son, encontrar con mayor facilidad ese propósito de vida. Muchas veces podemos saber hacia dónde va enfocado ese propósito, trabajando, qué es eso que me gusta mucho hacer, que no me baja la energía, que tú dices yo puedo hacer mucho tiempo seguido y que además le puede servir a alguien más. Eso es una pauta para saber por dónde es o cuál es como el camino o el propósito de esa misión. Porque muchas veces te preguntan cuál es tu misión y uno se queda pensando. A mí me pasó en blanco. Sí, me pasó en muchos años de mi vida donde decía mi misión, cuál es, qué hago, para dónde voy, cuál es mi propósito y no tenemos idea porque no sabemos esas clavecitas que nos permiten llegar a la misión porque cuando descubrimos nuestra misión y estamos en misión la vida se torna mucho más fácil y además es divertido, divertido trabajar, divertido hacer. Si a mí me gusta pintar y vivo de la pintura, me pagan por eso, pues imagínate, estoy viviendo en una misión impresionante. Eso te indica que puedes fluir en la vida, que las cosas te fluyen no significa que uno no haga nada, hay que tener disciplina, pero es fluida, no es como sentirse que se lucha contra la corriente que también creo que a todos nos ha pasado. Entonces, esa es como una pauta, saber hacia dónde movernos cuando no tenemos una herramienta de estas a la mano. ¿Qué más podemos hacer con la astrología? Conocer además de ese potencial y ese propósito, esos recursos internos, esas habilidades. Muchas veces no sabemos que tenemos ciertas habilidades y se quedan ahí medio dormidas hasta que nos damos la oportunidad de explorarlas y es que en algún momento de la vida nos damos ese permiso de romper ciertos esquemas, de salirnos de la vida prestada que nos dieron porque uno copia patrones, es que mi papasía, mi mamasía, los patrones de comportamiento que nos permite ver la carta. Hay familiares, hay generacionales, hay grupales, hay de sociedad y uno muchas veces vive la vida prestada y no la vive desde su propia conciencia o desde su propio proceso. La astrología nos permite entonces con conciencia trabajar esos recursos que tenemos y también nos permite generar una conciencia sobre esos aprendizajes o esos puntos o esos nudos, esos ovillos que a veces nos cuesta tanto trabajo y también nos ha pasado a todos que decimos otra vez me pasó lo mismo, pasó la misma situación pero con diferentes personajes y uno dice pero pasó otra vez, no puede ser que haya repetido, que me haya vuelto a pasar y creo que todos hemos usado esa palabra en nuestra propia vida y precisamente esta herramienta nos ayuda a identificar cuáles son esos patrones repetitivos o esos ciclos. ¡Gracias! ¡Gracias! ... Confianza Para transformar lo que puedes ser mejor para sentirte como quieres para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud Confianza para descubrir todo lo que puedes ser Clinique, dermoestética y láser Más allá de una sonrisa es lo que transmites con ella Bienestar, tranquilidad, confianza En odontos, tratamientos en 8 horas Prótesis dentales, resinas de alta estética Escríbenos, pregúntenos sin temor Prediagnósticos vía WhatsApp Odontos, clínica especializada Muy cerca de Bogotá se encuentra un lugar mágico Donde el encanto de la naturaleza se convierte en el escenario ideal para eventos empresariales y sociales Aquí la imaginación vuela para crear momentos únicos Conócenos en www.daiva.com.co Y llámanos al 322-942-0130 Hacienda Daiva, un espacio natural para crear experiencias Hoy estoy en la buena compañía del doctor Juan Esteban Sierra, médico cirujano Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Esto es bien importante que lo tengan en cuenta Hace mucho rato he querido indagar acerca de un tema o de una cirugía que es la gluteoplastia A veces hemos visto cirugías que nos parecen un poco grotescas sin juzgar Pero que no se logra un objetivo bueno en la gente Porque van buscando algo y salen con muchos problemas hasta de salud La autoestima se les merma Entonces imagínate, estamos buscando ir donde una persona que nos ayude a estar mejor Y salimos un poco tristes Entonces ese no es el objetivo Quiero indagar sobre ese tema porque cuando vi unas fotos que el doctor me mostró en su consultorio Me sorprendí mucho y cambié el concepto de lo que era un aumento de glúteos Bienvenido y gracias siempre por acompañarnos doctor Gracias Diana, muy contento de estar nuevamente en tu programa Y hablando pues de estos temas y sobre todo del aumento de glúteos Que es una cirugía que me gusta mucho Y que está pues muy mal vista porque Pero la verdad no es por la cirugía en sí Resulta que yo creo que es que las personas en ocasiones Van pues a los lugares que no son los adecuados A buscar que les hagan una cirugía Muchas veces como yo te he dicho los pacientes también no son los que necesitan la cirugía Entonces hay que hacer una buena asesoría Para saber quién es la persona que realmente sí quedaría con un buen resultado Y cuál es la paciente que definitivamente no quedaría con un buen resultado Entonces es por eso que de pronto en ocasiones vemos No solamente en la ciudad de Medellín Sino también en muchas otras partes del mundo Personas con unos tamaños de glúteos demasiado grandes Y desproporcionados con su cuerpo O sea yo creo que de entrada pues muchas veces son pacientes que no deberían haberse hecho la cirugía Pero en ocasiones también creo que buscan en los lugares equivocados Hay personas que van a la peluquería y les ofrecen que es que allá les pueden aumentar los glúteos Por favor, o sea hay que ir a donde es, a donde un cirujano plástico Y que ojalá pues tenga experiencia en la realización de las cirugías Entonces no siempre las cirugías de glúteos quedan mal hechas Pueden quedar muy bien siempre y cuando se utilice Se tenga la paciente adecuada, se utilice el implante adecuado Y las proporciones del cuerpo lo permitan Exactamente, yo creo que ahí está la clave Las proporciones del cuerpo y que se vea una cirugía muy natural ¿De qué se trata? ¿Qué se hace? ¿Y por qué tiene tanto que ver la liposucción con el aumento de glúteos? Claro, el aumento de glúteos es una cirugía que se puede hacer digamos de dos maneras Uno puede hacer una lipotransferencia, lo que es una lipoinyección O sea colocar grasa de la misma paciente extraída Puede ser del abdomen o de la cintura o de la espalda Entonces uno extrae la grasa, la procesa Hay que procesarla para que funcione bien Y posteriormente se inyecta en los glúteos Es muy importante tener en cuenta que la cantidad de grasa que se utiliza Debe ser adecuada O sea no es, muchas pacientes dicen Dicen que sáqueme toda la grasa y póngamela en la cola Yo les digo no, 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 eso no es así O sea uno puede poner hasta cierta cantidad Para que quede bien Porque es que la idea es que la paciente quede bien por mucho tiempo No que quede contenta apenas se despierte y vea que quedó con la cola que quería Sino que a largo plazo pues logre ese resultado La otra manera de hacerlo es utilizando implantes Entonces hay pacientes que son muy delgadas Y que no tienen grasa o que la grasa va a ser insuficiente de pronto para inyectarla en los glúteos Entonces en esas pacientes pues definitivamente van a necesitar la ayuda de un implante Y una tercera forma es que uno puede mezclar el aumento con implantes con grasa Entonces hay pacientes que de pronto tienen un poquito de grasa pero no le alcanza de pronto Entonces uno utiliza implantes y utiliza grasa Entonces eso ya depende de la evaluación clínica que se le hace al paciente Y ahí es donde uno toma la decisión Desafortunadamente se ha popularizado mucho las inyecciones de biopolímeros en los glúteos Porque es una forma digamos muy fácil Fácil entre comillas Las personas se inyectan unas sustancias que generalmente son derivadas de silicona Y muchas veces no es silicona de grado médico Y se lo inyectan en los glúteos Hay pacientes que han fallecido en el momento en que les inyectan esas sustancias en los glúteos Porque allí en esa región de los glúteos hay arterias y hay venas muy importantes Y uno no puede hacer esas inyecciones allí Entonces hay pacientes que han fallecido No solamente en Colombia, también en Argentina, en Brasil, en muchas partes Porque pues esto está sucediendo como una epidemia Uy, bueno, yo quiero saber doctor ¿Cuál es el tiempo de recuperación o cuál es la diferencia de post quirúrgico De la cirugía con implantes y la cirugía con la misma grasa del cuerpo? ¿Y con la combinada es diferente? Ese posoperatorio no es fácil Deben estar durante 10 días que no se pueden sentar Y no pueden acostarse boca arriba Tienen que estar acostadas boca abajo En la lipoinyección, cuando se hace lipotransferencia y se pone grasa pues en los glúteos Digamos que el cuidado no es tan estricto Se les recomienda simplemente que estén sentadas o acostadas en un flotador Como para que el glúteo no tenga mucho apoyo Yo diría que es un poco más fácil cuando hacemos la lipoinyección Que cuando hacemos los implantes Y la mixta pues la recuperación tiende más a parecerse a la de los implantes Si prima el tema de los implantes Y es importante resaltar doctor que cada cuerpo es un mundo diferente Es un universo diferente Entonces no es llevarle la fotografía Es que yo quiero quedar así, yo quiero estas especificaciones No, su cuerpo es diferente al de todas las mujeres o al de todos los hombres Exactamente, no hay otro igual Entonces va a tener como un tratamiento diferente a todos Es verdad Muchísimas gracias por acompañarnos Y por estar siempre con nosotros Y por resolver todas estas inquietudes Gracias a ti Diana Un beso para ustedes Y gracias siempre por acompañarnos Con lo que acabas de decir Es que siempre tendemos a repetir los patrones Entonces mi mamá hizo, mi abuela hizo Y eso viene de generación en generación Pero hay cosas que debo agradecer Pero ya debo cancelar Porque sano mi vida Y sano mi descendencia también ¿Cómo empezar a hacer esos cierres Para que no siga repitiendo la historia? Lo primero, lo que tú dices Es hacer el proceso de conciencia Entonces, ¿qué es conciencia? Es decir, ah, me está pasando Darse cuenta de Para darse cuenta de Tenemos que hacer procesos de auto-observación De qué nos ha venido pasando en la vida Y qué es lo que ha venido generando Ese mismo patrón ¿Cuál es la raíz o el origen? Muchas veces, o la gran mayoría de las cosas son Porque tenemos una necesidad muy profunda De prevenir, de proteger O de prever algo que nos suceda Algo en la vida Entonces, a través de, aunque la intención sea positiva Generamos una acción repetitiva Para precisamente cubrir una necesidad básica En el momento que decidimos hacer Coaching astrológico Estamos tomando las herramientas de la astrología También del entrenamiento de vida Las estamos funcionando Y estamos sacando herramientas útiles Para aprovechar Para romper ciclos O mejor, para cerrar ciclos Me gusta más esa palabra Y hacer todo esto para mejorar nuestra vida Sí, esta combinación nos permite hacer Nos da una herramienta que es aplicable 100% a el cierre A lo que tú dices Ya no quiero más de esto Fue suficiente ¿Cómo hago? Fue suficiente Que uno dice Hasta acá no quiero más Cuando uno dice De verdad Fue suficiente el aprendizaje No quiero repetirlo Nos permite tomar esas acciones Que terminan Rompen y transforman Esas experiencias de vida Cuando uno está sintonizado en un dial Se sintoniza con todo lo que está ahí Lo que hay que cambiar Es la información consciente De ese dial Que son esos patrones Que ya no queremos O que queremos potenciar Porque también tenemos unos Muy positivos O una luz en esos arquetipos Que nos permite tener unas habilidades Muy fuertes en ciertas áreas de la vida Entonces ahí llegan preguntas como ¿Pero por qué me encuentro Con este tipo de personas? Pues la respuesta es muy sencilla Porque tú estás en esa frecuencia Porque tú las Simplemente Así de sencillo Las atrajiste a tu vida El universo Yo le llamo El salón de los espejos Y cada vez que nos pasa algo Es un espejo Que nos está mostrando algo interno Así sea desde la cosita más chiquita Un machucón Nos pegamos contra algo Le pasa algo al teléfono de la casa Se rompe la tubería Nos está hablando de un proceso interno De todo el espacio que nos rodea El espacio físico Y de las personas Que las que llamamos maestros En el sentido de luz Que nos dan un gran crecimiento A través del bienestar O maestros que nos dan un crecimiento A través de un aprendizaje Feliz de presentarles mi nuevo libro Misión felicidad La felicidad es la capacidad De aprovechar todos los momentos de la vida Con ejercicios prácticos Les hice hasta un test de felicidad Podemos trabajar ese poder interior Porque la felicidad es una forma De relacionarnos con nosotros mismos Con los demás Y con la vida La idea es que sea práctico y sencillo Con cambios chiquitos Que nos lleven a transformar Lo que estamos viviendo Conéctense con su capacidad De ser felices Y reciban la guía De los seres de luz Que los acompañan Misión felicidad A eso vinimos Cuando ves que algo no está bien Y sientes la necesidad de un cambio Recurre al respaldo de la experiencia Que te acompañe De principio a fin En todo tu proceso Mejorando tu calidad de vida Exaltando tu exterior Para ponerlo en armonía Con tu interior Doctor Juan Esteban Sierra Más de 17 años de experiencia Tu cuerpo En las mejores manos La clínica anti envejecimiento Te invita a experimentar Un turismo de bienestar Y rejuvenecimiento Un fin de semana Todo incluido De rejuvenecimiento facial Sin cirugía Con la más avanzada tecnología En Medellín Disfrutarás de tres días De belleza Spa Diversión Y donde consentirte Será la prioridad Estarás hospedado En un lugar cómodo Hermoso Y exclusivo Disfrutarás de una noche De dispersión Rumba Sabor y gusto Llámanos Y pregunta por este maravilloso plan Y disfruta De los mejores tratamientos De la clínica anti envejecimiento Toma ahora mismo La decisión De sacarle el jugo a la vida Y de vivir aquellas experiencias Que siempre has soñado En este libro Encontrarás las herramientas Para que saques todo tu potencial Sácale el jugo a la vida Quiero que lo leas Aquí encontrarás ejemplos básicos Muy sencillos Con los que te vas a identificar Vas a cambiar creencias Y vas a empezar A transitar ese camino De la felicidad Carolina Es que sentarme A hablar contigo Es delicioso Porque compartimos Estos temas Que nos gustan El desafío Realmente Es con la gente Que me causa molestia Con el que me cerró En la avenida El que no me deja pasar El que me gritó algo Cuando estamos manejando En la calle La persona que me causa molestia Es definitivamente La que me está enseñando Y lo que está sacando Lo peor o lo mejor de mí Precisamente ese es el reto Porque el que te genera amor No te genera ningún Ese reto O ninguna molestia O no te mueve nada interno Cuando tenemos esa situación Cuando nos genera alguna molestia O nos saca del centro Es justo donde tenemos Esa información Que mover O esa información Que sanar O que transformar Con respecto a algo Que tenemos dentro De nosotros mismos Cuando hablamos con una persona Y nos choca un montón Hay que aceptar Si me molesta No es malo No es bueno Sencillamente es Después de que uno dice Ok Uy si me molesta Ahora que Es lo que me está mostrando de mí Que es lo que yo no he trabajado En mí Cuál es el patrón que hay Que tengo que trabajar Para que eso que ella me está mostrando Ese espejo que me está haciendo Lo pueda sanar O lo pueda transformar En otra cosa En el momento que me la vuelva a encontrar Y ya no me moleste Es porque he trabajado Precisamente esa información Y la he podido transformar O no te la encuentras O no me la encuentro O no te la encuentro Ya no la ves El espejo Ya no tienes un espejo Exactamente Ni en esa ni en otra persona Con esa información Entonces hay muchas preguntas De personas que me escriben Y me dicen Bueno pero es que eso Cuando le pasa a uno Con el papá Con la mamá Con un hermano O con una persona Con la que nos toca vivir Que es lo que pasa Pues ya después No sientes eso Al principio te molesta Te molesta Y ya después Tu papá puede que no cambie Tu mamá no cambie Pero a ti ya no te molesta Porque ya lo trabajaste tú Cuando uno cambia Y conoce ese Y conoce ese Esas necesidades Que tiene que cubrir Ese aprendizaje Que tiene Lo que está alrededor tuyo Empieza a transformarse Inmediatamente Entonces eso Aunque sigas viviendo Con el papá O con el hermano Empiezas a dejar de ver O de vivir Esa situación Que pasa con la astrología Te permite el cambiar Ese imán O ese chip Esa programación Que tenemos interna Para poder precisamente Transformar Las experiencias de vida Entonces vamos a pasar De una experiencia Cíclica Que sea repetitiva A una experiencia Que sea espiral O sea expansiva Que te permite Generar un crecimiento Sin que te caigas Otra vez en lo mismo Y vuelvas a caer Y vuelvas a caer Esa es la diferencia Cuando podemos hacer Conciencia Y gerenciar La energía mental Emocional Física En las diferentes áreas De la vida Con conocimiento Entonces la astrología Te muestra Es una herramienta Para tomar decisiones Llevarlas a la acción Con más información Es como si fuera A viajar De un lugar a otro Y la carta Me muestra El mapa La ruta Por donde me voy a ir Cuáles carreteras Pueden estar cerradas Cuáles están En mejores condiciones Es más eficiente Para ti Para tu emprendimiento Tu emprendimiento Es distinto Al de ella Es diferente al mío Cada emprendimiento Es totalmente distinto Y la astrología Nos muestra la ruta De cómo hacerlo De manera más eficiente Sea para un producto Que vayas a sacar Un proyecto Es un emprendimiento Que tengas Un área de la vida Que quieras mejorar Te muestra Cuáles son tus características Y tus capacidades Más fuertes Y más eficientes Para hacerlo Y donde se generan Los caminos Que son un poquito Más largos Entonces nos permite Tomar los caminos Más cortos Ser más eficientes Mientras vamos Trabajando sobre los otros Qué interesante Esto Tenemos que hablar Muchísimas cosas más Que tienen que ver Con este coaching Astrológico Imagínense Estas dos cosas unidas Hacen magia Un boom total Muchísimas gracias Carolina Por acompañarnos Y por hacer parte de esto Muchas gracias Por permitirme acá Estar en tu programa Espero nos veamos pronto Y bueno Gracias nuevamente Claro que sí Ya haces parte de eso Te invito entonces A que nos comamos Este manguito delicioso Gracias Un beso gigante Para ustedes Y recuerden que ser feliz Es una decisión A disfrutar la vida Pasarla bien Y a descubrir Cuál es la misión Porque eso nos permite Caminar de manera Más liviana Por la vida Y esa es la intención Ese es el propósito Chao Más información Más información Más información